Señoras y señores, muy buenos días. Me alegra verlos en este salón, que poco a poco se va poblando tal y como es lo previsto. Quiero presentarles un cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y compartir con ustedes unos pocos minutos. Y he usado, o quiero usar en este momento, una técnica para no extenderme mucho y si tengo 10 minutos, pues tengo 10 ideas. Y en este caso, cuando me ponen a hablar y a pensar, compartir con ustedes el pensamiento sobre lo que significa este evento, yo lo resumiría en 10 palabras. No se hagan ilusiones, pero son 10 palabras, pero voy a compartir con ustedes esas palabras. ¿Cuáles son las palabras que se me vienen a la mente cuando me reúno con ustedes para este evento? La primera palabra es la historia, historia. Este evento tiene ya una larga historia. Inició su pensamiento y gestación en el año 2008. En el año 2009 fue una fase de planificación y nos lanzamos en el primer momento, en el año 2010, con la primera versión. De ese momento acá, estamos llegando a la quinta versión. Se han presentado 192 propuestas por parte de los hospitales. Se han presentado 107 ponencias. 133 de ellas han sido publicadas en los bancos de experiencias y soluciones exitosas. Se han hecho, con la que ustedes tienen en la mano, tres publicaciones de bancos de experiencias. Y han sido 88 las instituciones que de una u otra manera han podido mostrar sus logros y se han querido dejar comparado. Hemos estado en cinco sitios, en cinco ciudades. Y este evento fue, en esa historia, pensado como el evento que tenía que ser descentralizado. El evento itinerante, el que llega a muchos de los sitios donde ustedes están. Y que no choca ni con el Congreso Internacional, ni con la feria. Y que trata, en la medida de lo posible, de no ser un evento protocolario, sino que es un evento netamente técnico. Y un evento de ustedes. Esa es la primera palabra, histórica. La segunda palabra con la que asocio este evento es la palabra propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que creo que sigue estando vigente. Es un propósito extractivo, realmente. Es un propósito de mi vida. Nos hemos propuesto extraer de todos ustedes lo mejor del conocimiento de esas entidades. ¿Buscando qué? Aumentar la moral colectiva de este sector hospitalario. Disminuir el futuro intelectual. Esa no se exponen. Aumentar el número de voluntarios, el número de personas e instituciones que son capaces de levantar la mano, de dar un paso al frente y de mostrar cosas. ¿Y ese propósito es para qué? Pues para crear un espacio propicio para compartir soluciones apropiadas desde la vida real y también para visibilizar lo que efectivamente ha funcionado. Esa es la segunda palabra, propósito. La tercera palabra, pues está en el nombre. Innovación. Y es que en gran medida, cada una de las soluciones que ustedes van a ver acá ha implicado rupturas, ha implicado procesos en los que se ha tenido que vencer la resistencia al cambio. Y yo no sé si ustedes lo pueden apreciar, yo lo veo, pero aquí ha habido un cambio generacional. Se está dando un cambio generacional. Las instituciones de hoy no son las mismas de hace 20 años ni las de hace 10 años cuando empezamos nosotros este esfuerzo. No son lo mismo, y obsérvense, ni en lo técnico, ni en lo gerencial, ni en lo administrativo. Y yo no sé si pueda afirmarlo con certeza, pero por lo menos planteo la duda. Las más exitosas de ustedes, de las entidades de ustedes, usualmente son las más audaces atreviéndose al cambio. Creo que es una duda razonable. Pero lo que sí no tengo duda es que las que sí están más problemadas son las que efectivamente son más resistentes a implementar cambios. La cuarta palabra, ¿cuál es? Es una palabra que suena como mal, pero es correcta. Es la palabra rutinización. Y miren ustedes, la paradoja. El éxito de la palabra anterior que es innovación, en gran parte se logra cuando se incorpora esa innovación, se adopta y se ven resultados tangibles de lo nuevo aplicado a la estructura institucional. Es decir, la innovación no es eterna, uno no puede estar en innovación completa. En algún momento eso se tiene que incorporar, se convierte en una rutina. Caigan en la cuenta de algo. Estos dos días aquí, ustedes van a poder observar cómo lo que para muchos fue innovación, se convirtió en rutinización, a tal punto que hoy ya puede ser traído acá y presentado como una experiencia de éxito. Es un gran proceso. A veces no se dan cuenta, pero por eso nosotros creamos este foro, para que ustedes tengan el espacio para mostrar cómo eso ha sucedido. La quinta palabra se llama sostenibilidad, que además es una palabra de moda. Sostenibilidad. Les recuerdo, son tres elementos básicos de la sostenibilidad. Lo primero es la definición. Y la sostenibilidad, pues, uno podría encontrar que la mejor definición es la capacidad de mantener los beneficios de salud a un grupo poblacional a través del tiempo. Y en esa definición están implícitas muchas de las cosas que hay acá. Ojo, no, la sostenibilidad no es solo el dinero, que aquí se menciona y se mencionará, no solamente la cartera, no solamente las adecuadas fuentes de financiación, no solamente el PIB, no solamente el gasto sanitario. No habrá sostenibilidad si nosotros no somos capaces de avanzar en innovaciones y cambios, como los que he mencionado en las definiciones anteriores, en la infraestructura, en el recurso humano, en las CIC, en la logística, en las redes, en los modelos. Eso es lo que ustedes van a ver en estos dos días. Es decir, están desarrollando un concepto de sostenibilidad. Los otros dos grandes elementos de sostenibilidad son ese binomio innovación-rutinización y uno tercero que es la creación, en final, la creación de capacidades en la comunidad. Ojo, la verdadera sostenibilidad está aquí. No solo hablar de lo del dinero, la sostenibilidad está en la base, en la construcción y en el establecimiento de cimientos. Porque les debo dejar una reflexión, ¿para qué tanto dinero si no hay cimientos en el edificio? Esos cimientos están aquí. Por eso, gobiernos como el nuestro deberían apreciar más este tipo de esfuerzos donde el sector desde la base está construyendo los cimientos para el edificio del futuro de este sistema. La sexta palabra, ¿cuál es? Valor. Que ojalá siga poniéndose de moda. Tal vez nosotros hemos sido pioneros en este país para hablar de agregación de valor. La agregación de valor es parte del cambio deseable y está relacionado con las nuevas maneras y formas de ver y medir el desempeño del sector. También tienen que caer en cuenta de algo. Un gran porcentaje de esas soluciones que ustedes van a ver en estos dos días fue escogido por su potencial como agregador de valor al sistema y a la sociedad. Es decir, valor es un criterio. Esa es la sexta palabra. La séptima palabra es el reconocimiento. Ojo, del conocimiento pasamos al reconocimiento. ¿Reconocer qué? Este es un espacio, este foro, para reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, los grandes y los pequeños, los locales y los estériles. es un espacio para hacer reconocimiento de la inteligencia institucional. Es un espacio para reconocer el coraje de muchos de ustedes. ¿Para qué? Para resistir en medio de un sistema que es poco inteligente, que repite procesos, que tiene muchos agentes que están interesados ¿solo en qué? en una sola variable. En lo barato, en el ahorro, en la ambición desmedida, en el racionamiento. Este es un espacio para reconocer el coraje de todos ustedes que están luchando, que están inventando, que están soñando con un futuro diferente. Es un reconocimiento al que lo hace bien, pero también quiere, y yo supongo que el doctor Aguirre seguía hablar algo de eso. Este es un espacio para reconocer no sólo al que lo hace bien, es un espacio para reconocer a los que hacen el bien. Ustedes hacen el bien. Eso sólo para recordarles que todas esas palabras que para algunos son cursos y están en desuso, ética, vocación, humanismo, calidad, seguridad, son más vigentes que nunca y tienen que seguir siendo nuestro ideal. La octava palabra, la autosuficiencia. La verdad es que si nos permitiera como sistema hacer más, si muchos no obstaculizaran el paso, la mayoría de las respuestas a las preguntas que tiene este sistema las tienen ustedes mismos. Y eso es parte del objetivo de este foro, que esas respuestas las podamos compartir, las podamos comparar, se puedan exportar y hago un saludo a todos nuestros compañeros de la Liga Latinoamericana de Prestadores de Servicios de Salud. Aquí está el doctor Francisco Balestrin de ANAP, que es el próximo presidente de la Federación Mundial de Hospitales de la Internacional, está el doctor Bosovic de ADECRA, está el doctor Potes del Consorcio Mexicano de Hospitales y están aquí como observadores y compañeros en esta lucha para que esta iniciativa pueda ser exportable a todos los países y podamos multiplicar este foro y que no sea solo un foro local, sino un foro regional, un foro internacional. Autosuficiencia tiene que ver con el que este sueño que nosotros tenemos debemos avanzar y hacernos realidad en consolidar un sistema de referenciación que nos provea soluciones, que acorte caminos desde nosotros mismos. Ojo, es una mirada interna, autosuficiencia. La novena palabra es la vitalidad. Yo sí le voy a decir, este foro, la presentación de tantas iniciativas por parte de ustedes, la llegada a esta plenaria, este es un signo vital de las instituciones y de referencia. Este evento, esta asamblea, este auditorio lleno de gente y va a estar más lleno de gente a pesar de Avianca. Este evento lleno de gente pensando en solucionar, en aprender, en mejorar, en compartir, es una muestra que el sector hospitalario está vivo en este país. A pesar de que esté agobiado por otras variables de choque y externas, nosotros tenemos capacidad interior y eso es lo que nosotros estamos como gremio también demostrando que somos capaces de convocar, de liderar, de concitar las discusiones de verdad. El signo vital es que un sector que propone y construye, que le aporta a la sociedad, se reúne para dar lecciones y reiterar su compromiso, es un sector que tiene muchos años de vida, muchos años para mejorar y para hacer cosas. Y la última palabra que debía ser la primera, la gratitud. una gratitud o un mensaje de agradecimiento para todos los que se sometieron y presentaron su experiencia, los que se sometieron al escrutinio público, al escrutinio mural, a todos ustedes como asistentes que están pensando en otras cosas, en crecer, en aprender, a la Junta Directiva que ha apoyado de manera irrestricta el avance de este foro, a Lilas, a la Liga Latinoamericana, a las personas que ya mencioné, a las instituciones que ya mencioné, por ser observadores, por acompañarnos, por tener interés en este evento, a todos los que han patrocinado el evento y lo han hecho posible, muchas gracias por confiar en nosotros, a los jurados por su trabajo, les quiero agradecer, un trabajo difícil, emocionante, pero muy exigente, quiero agradecerle al equipo de trabajo de la asociación, a todos que han puesto su esfuerzo para que este evento se convirtiera en una realidad, y a todos ustedes por cobijar, y voy a decir una palabra que no voy a desarrollar, la palabra locura, a todos por cobijar esta locura, porque la verdad, les debo decir, en crisis es el mejor momento, o la crisis es el mejor momento para hacer este tipo de revistas. Bienvenidos y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos